hola amigos del cartón y amantes de la madera se vienen emociones fuertes y disfrute al máximo con familia o con amigos elegida a vuestros compañeros porque nos vamos al parque de atracciones hoy vamos a hablaros de fanfare en este juego vamos a tratar de construir el mejor parque de atracciones posibles con instalaciones impresionantes lleno de mejoras y servicios que atraigan al mayor número de público posible para que maximicemos nuestros ingresos sin olvidarnos de contratar a los empleados que hagan que el parque funcione a toda máquina habrá que gestionar muy bien las cartas del parque y el dinero que tenemos disponible para construir todo aquello que siempre hemos soñado y además finalizar los proyectos que nos hemos comprometido a terminar pero sin más vamos a ver los componentes y mecánicas de este divertido fanfare un colorido juego basado principalmente en cartas y que cuenta con los siguientes componentes un tablero central a doble cara 97 cartas de parque donde tenemos instalaciones mejoras y empleados cuatro cartas de entrada al parque uno por jugador cuatro cartas de exhibición también una por jugador 20 cartas de proyectos una carta de cierre de proyectos 12 cartas de ciudad 5 cartas de premio 4 cartas de resumen de ronda y puntuación final un marcador de jugador inicial con forma de ticket y su peana de plástico 78 tokens de moneda con 50 de valor 1 24 de valor 5 y 4 de valor 25 un coche de una montaña rusa que hace las veces de marcador de fase dentro de la ronda un blog de puntuaciones y un lápiz en el centro de la mesa situamos el tablero por cualquiera de sus dos lados ya que se utilizan de la misma manera lo único es que un lado está pensado para cuando todos los jugadores se sientan juntos y la otra para cuando se sientan enfrentados colocamos el coche de marcador de fase sobre la casilla fase de ciudad que será el punto de inicio de cada una de las rondas a un lado del tablero colocamos todos los toques de monedas barajamos las cartas de parque y las colocamos boca abajo en el tablero en el espacio indicado hacemos ese mismo paso pero con las cartas de proyecto barajamos las cartas de ciudad y seleccionamos seis de ellas el resto las podemos devolver a la caja con el mazo boca abajo colocamos entre la cuarta y la quinta la carta del cierre de proyectos y este pequeño mazo de siete cartas lo colocamos boca abajo sobre el tablero en el espacio indicado barajamos las cartas de premio y tomamos una de ellas que colocamos boca arriba en el espacio del tablero este será el premio de la partida revelamos las seis primeras cartas del mazo de parque y las colocamos en el hueco indicado en el tablero y ahora a cada jugador se le reparten sus componentes iniciales una carta de entrada al parque una carta de resumen una carta de exhibición cinco cartas de parque que formarán su mano inicial y 30 monedas las cartas de entrada y exhibición se colocan frente al jugador de esta manera dejando espacio suficiente a ambos lados para colocar tanto las cartas de empleado a la izquierda de la entrada como las cinco instalaciones que podremos construir en el parque a la derecha y además también con espacio suficiente hacia arriba para poder ubicar las mejoras de cada una de las instalaciones hecho todo esto elegimos al jugador inicial y podemos comenzar la partida una partida de fanfare está dividida exactamente en seis rondas y cada una de ellas consta de cuatro fases como se puede ver en el tablero ciudad parque visitantes y limpieza durante la ronda tendremos que mover el marcador para indicar en qué fase nos encontramos y ahora vamos a ver en detalle en qué consiste cada una de ellas fase de ciudad el jugador inicial muestra la primera carta del mazo de ciudad y cada jugador por orden de turno resuelve el evento esta carta está activa durante toda la ronda al comienzo de la quinta ronda el mazo de ciudad muestra la carta de cierre de proyecto que moveremos sobre el mazo de proyectos indicando así que no se puede coger ningún nuevo proyecto fase de parque que está dividida en tres partes o cuatro si algún jugador ha construido ya su exhibición en cada una de estas partes los jugadores por turnos tendrán que realizar una de las cuatro acciones posibles primera acción construir que es pagar el coste de construcción de una carta para colocarla en la mesa como parte del parque la carta puede ser de la mano del jugador la exhibición o cualquiera de las seis cartas de mercado a la hora de construir tenemos varias limitaciones como son que el parque tiene un máximo de cinco instalaciones incluida la exhibición no puede haber dos instalaciones con el mismo nombre no puede haber dos empleados con el mismo nombre y una misma instalación no puede tener dos mejoras con el mismo nombre incluyendo temáticas e instalaciones incorporadas y si la carta construida es del mercado esta se repone al instante con la primera carta del mazo de robo una vez construida la carta se comprueba si tiene alguna habilidad especial que tenga que ser resuelta en ese momento y para colocar las cartas en el parque recordar que a la izquierda de la entrada van los empleados y a la derecha las instalaciones y sobre las instalaciones dejando visible los iconos se colocarán las mejoras segunda acción robar teniendo cuatro posibles opciones la primera sería reservar una carta de mercado llevándola a nuestra mano sin pagar ningún tipo de recurso y sabiendo que al final del turno del jugador no puede tener más de cinco cartas de parque en su mano segunda opción robar dos cartas del mazo de parque y quedarse con una o ninguna descartando las que no se quede tercera opción robar dos cartas del mazo de proyectos y también quedarse con una o ninguna mucho ojo a los proyectos porque son puntos positivos al final de la partida si se cumplen los objetivos pero negativos en caso de fallarlos y última opción dentro del robo sería descartar una carta de parque de la mano para poder robar cinco cartas del mazo de parque de estas cinco el jugador tendrá que quedarse con una y descartar el resto tercera acción posible dentro de la fase de parque recoger calderilla donde los jugadores reciben una moneda por cada instalación en su parque en este ejemplo una sola instalación una sola moneda y cuarta opción posible dentro de la fase de parque que sería demoler que es una acción que rara vez veremos pero que permite al jugador quitar de su parque una instalación o una mejora ya construidas antes si elegimos demoler una instalación también se demoderan junto con ella todas las mejoras que tuviera y por tanto ya no puntuarán al final de la partida estas cartas de parque demolidas van directamente a la pila de descartes del mazo de parque o de vuelta a la caja de juego en caso de haber demolido la exhibición estas acciones escritas se jugarán como hemos dicho tres veces por jugador una por cada fase del parque que aparece en el tablero y de forma alterna de forma que todos los jugadores jueguen por orden del turno su primera acción luego la segunda y finalmente la tercera en caso de que algún jugador haya construido ya su exhibición contará con una cuarta acción fase de visitantes aquí todos los jugadores cuentan sus ingresos en base a las estrellas de su parque tanto en instalaciones mejoras y empleados sin olvidarnos de la entrada al parque y a ello le suman sus habilidades especiales de los empleados todo ello se transforma en monedas para utilizar en la siguiente ronda además por cada ronda que no construyas la exhibición tus inversores te hacen una entrega de 5 monedas que van destinadas a la futura construcción de la misma colocamos estas monedas sobre la exhibición ya que este dinero es exclusivo para poder construir esta instalación al final de la cuarta ronda si no hemos construido antes la exhibición la podremos construir gratis y última fase fase de limpieza descartamos todas las cartas de mercado y reponemos con seis nuevas descartamos también las cartas de parque que hubiéramos en la mano hasta tener un máximo de 5 y para esto sólo contarán las cartas de parque y no las de proyectos o exhibición movemos el jugador inicial en sentido de las agujas del reloj y colocamos de nuevo el coche marcador de ronda en la fase de ciudad y esta es la mecánica de fanfare quizás pueda parecer que hay muchas opciones y cosas que aprender pero que una vez empiezas a jugar te das cuenta de que es sencillo y muy entretenido y ahora como hemos hablado de las cartas de instalaciones mejoras empleados y cómo se pueden combinar entre todas ellas vamos a ver también en detalle cuál es la estructura de estas cartas básicamente todas las cartas de parque cuentan con un nombre un tipo un número de estrellas y un coste de construcción o contratación en caso de los empleados además las cartas cuentan con una iconografía que nos servirá para ubicar más rápido todos los elementos los círculos representan las instalaciones sobre las que podremos construir mejoras los rombos representan las mejoras en caso de que una instalación tenga una mejora incorporada la carta contará con los dos iconos tanto el círculo como el rombo y ambos contarán en la puntuación final de la partida y los cuadrados representan a los empleados y bajo este icono y dentro de la corona del laurel se encuentran los puntos que otorgará ese empleado al final de la partida al construir cualquier carta de parque tendremos que tener en cuenta las restricciones de las que hemos hablado en la fase de construcción las posibles restricciones marcadas en la propia carta y las habilidades especiales que pueda tener y ahora si vistas las cartas y las mecánicas de las rondas vamos a ver cuando termina la partida y cómo contabilizamos los puntos finales como ya dijimos la partida se divide exactamente en seis rondas por lo tanto al final de la sexta fase de visitantes cuando hayamos recibido los ingresos de esa última ronda la partida se da por concluida y para puntuar tendremos en cuenta el tamaño de las instalaciones de nuestro parque los proyectos que tengamos las monedas sobrantes los empleados de nuestro parque y la carta de premio para cada uno de estos apartados contabilizamos de la siguiente manera tamaño de las instalaciones por cada instalación de nuestro parque contaremos el número de iconos apilados que dará puntos a razón de la tabla que aparece en la carta de ayuda proyectos por cada proyecto sumamos los puntos indicados en caso de finalizarlo y sólo si hemos completado el requisito principal podemos optar al objetivo adicional y sumarnos así unos pocos puntos más en caso de haberlo conseguido en caso de que el proyecto no se haya cumplido habrá que restar 10 puntos monedas por cada dos monedas sobrantes se obtiene un punto empleados sumamos los puntos directos de los empleados de nuestro parque los que aparecen dentro de la corona de laurel y calculamos los puntos variables en caso de contar con algún intérprete temático que dará puntos por una temática en concreta de nuestro parque y el premio si nuestro parque cumple con el requisito indicado en la carta sumamos dichos puntos a la puntuación final si más de un jugador cumple la condición todos ellos suman los puntos y hecho esto el ganador es aquel con más puntos de victoria en caso de empate ganará el que más estrellas tenga en su parque después el que más proyectos haya completado y por último el que más monedas tenga si después de todo esto el empate continúa toca jugar a una nueva partida para determinar el ganador y esto es fanfare un juego que nos deja disfrutar con la combinación de diferentes mecánicas mientras vamos construyendo el mejor parque de atracciones posible si os ha gustado el vídeo os animamos a suscribiros al canal y además a dejarnos cualquier pregunta duda o sugerencia en los comentarios y poco más espero que os haya ayudado disfrutar del juego y hasta la próxima aquí en cuatro cubitos